Pequeño problema técnico en el ordenador, pero vamos a ir presentando a las personas que van a hablar hoy, ahora por la tarde. Yo soy David, soy miembro de Amigo de la Tierra. Y para esta tarde contamos con dos personas, dos científicos investigadores de Canarias y de Almería. En primer lugar vamos a contar con María Carmen Jaizme, que es doctora en Ciencias Biológicas y coordinadora del Programa de Investigación y Directora del Departamento de Protección Vegetal del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias. Y también pertenece a la Junta Directiva de la SEAE, la Sociedad Española de Agricultura Ecológica. Ella nos va a hablar de lo que está investigando sobre las relaciones de microorganismos en el suelo y el uso de plantas transgénicas. A continuación contamos con Julio César Tello, que es catedrático y director del Departamento de Producción Vegetal de la Universidad de Almería y que nos va a hacer un resumen sobre argumentos científicos para oponerse a los transgénicos. Entonces, si el problema técnico está solucionado poniendo unas revistas encima y debajo del ordenador, empezamos con María Carmen. Gracias. Buenas tardes a todos. En primer lugar quería agradecer a la organización la idea que les llevó a traerme aquí. Espero que no se arrepientan. Bueno, como dijo David, trabajo, soy canaria y trabajo en el Departamento de Protección Vegetal del Instituto Canaria de Investigaciones Agrarias. Me dedico solamente a la investigación, no soy docente. Y mis esfuerzos se han concentrado en el suelo y en los microorganismos del suelo, que es el mundo que a mí me apasiona y en el que quiero seguir dedicándome. Bueno, dentro de este enfoque del suelo como un ente vivo, del suelo como un receptor de vida, voy a contarles lo más brevemente que sea capaz, porque el tiempo así lo exige, cuál es la visión que hay ahora mismo a nivel internacional de la interacción entre las plantas transgénicas y los microorganismos del suelo. Bueno, como ya se ha dicho esta mañana, yo no pude asistir a todas las charlas, pero algo oí y me pareció de lo más enriquecedor. Uno de los desafíos de la humanidad que por el momento no se ha conseguido es que haya una distribución de los alimentos justos y equitativas. Con esta excusa, pues, se ha impulsado a un sector de la industria agrícola hacia una revolución genética que, bueno, que está… Por eso estamos nosotros aquí esta tarde, ¿no? Realmente, hoy por hoy, los cultivos transgénicos son una realidad y no solamente se habla en estos ámbitos, sino que ya trasciende a todos los niveles sociales, económicos. Esta nueva tecnología, teóricamente, tiene un potencial por ahora solo, digo solo, porque me parece que es un número todavía que nos puede dar una esperanza, son 25 los países que se han apuntado a la transgenia, ¿no? Pero realmente lo que sí ha trascendido es una preocupación global y universal por los efectos de esta tecnología sobre la salud y sobre el medio ambiente. Entre los principales focos de preocupación está la posibilidad de creación de especies de plantas invasoras. Hay algunos reportes sobre esto. Las consecuencias no deseables del flujo de transgenes a plantas indígenas y a microorganismos del suelo. El desarrollo de plagas resistentes, sobre todos estos temas ya hay algunos reportes. Y el efecto de las plantas transgénicas sobre organismos no odianas, no objetivos. Y ahí es donde se incluyen las comunidades microbianas del suelo. Curiosamente, los primeros efectos de los transgénicos sobre los microorganismos del suelo fueron reportados, fueron descritos a principios de los 90. Y los transgénicos se comercializan extensivamente a partir del 96. Es decir, que ya hubieron voces que clamaron en el desierto antes de que esto de la transgenia sea una realidad. Y los primeros trabajos científicos, ya lo vamos a ver, empiezan a producirse así con un cierto rigor a partir del año 2000. Y se focalizan en los riesgos ecológicos de las plantas tolerantes a herbicidas y a insectos. Los microorganismos del suelo son bastante sensibles a este tema de las plantas transgénicas porque están ocupando un lugar, un lugar primordial, un lugar de excelencia en el suelo y van a estar en contacto directo con las raíces que de alguna manera, bien mediante los exudados, bien mediante la materia orgánica que van a descomponerse en el suelo, van a tener un efecto sobre los microorganismos. Es decir, son una de las primeras víctimas de la transgenia, son los microorganismos del suelo. Hay muchos estudios, más de los que yo pensaba. Cuando empecé a investigar en este tema y a profundizar y a buscar, me sorprendió la cantidad de estudios. Muy diversos, muy contradictorios, pero sí que ha habido gente que se ha puesto, cada uno de su enfoque, a ver qué pasa entre los microorganismos y las plantas transgénicas. Es algo bastante complicado. Es complicado porque ya de por sí, si hablamos un poquito de lo que es la vida del suelo, es un tema tan complejo y tan apasionante que solamente entenderlo nos llevaría toda la vida. Los científicos que nos dedicamos a estudiar al suelo y que seamos honestos, solamente podemos decir que sabemos muy poco de lo que está pasando en el suelo y de las interacciones entre los microorganismos. Nadie que sepa algo, nadie que se haya aproximado, que haya dedicado su vida a estudiar la vida del suelo, puede decir que sabe algo, porque realmente sabemos que no sabemos. Y yo creo que ya eso ya es saber algo. Este esquema, que a mí me gusta mucho, que es muy simple y muy naif, ayuda un poco a expresar de forma rápida cómo veo yo esta vida en el suelo que les quiero un poco transmitir. La materia orgánica está aquí, cual director de orquesta, en el centro de este escenario. A su alrededor, las primeras figuras, los primeros violines, los actinomisetos, las levaduras, los hongos, muy pendientes del director de escena, muy pendientes de su maestro, de su starter, del que le da un sentido. Un poco más acá, pues ya tenemos al viento, a la cuerda, babosas, colémbolos, pequeños coleópteros, pequeños dípteros. Y un poquito más acá ya estaría, imagínense la percusión, los bongos, los tambores, los platillos. Esta orquesta maravillosa está pendiente de su director, la materia orgánica, y emite una sinfonía única, la que saben hacer, la que tocan siempre. Emiten una sinfonía mágica que se llama Fertilidad. Sting tiene una que se llama Fragilidad. No sé si alguno de ustedes la conocen, que es bellísima, ¿no? La canción Fragility de Sting. Bueno, pues esta orquesta nuestra emite Fertilidad. Es necesario que estén todos los músicos y que esté el director de orquesta para que esta sinfonía suene perfectamente. A veces, debido a los manejos, a los manejos agrícolas, algún profesor de esto se puede ir. La orquesta sigue sonando, pero la sinfonía ya suena un poquito más cacofónica. Si se cabrea mucho los músicos o si el director de orquesta en un momento determinado cambiara o se fuera, ya nuestra sinfonía no sería la misma. Ya la fertilidad del suelo ya no sería una realidad. Esto es importante que lo entiendan, esta complejidad expresada quizá de una forma muy simple, porque ahora cuando hablemos del efecto de los transgénicos sobre esta maravillosa orquesta, entenderán ustedes por qué se puede perturbar la fertilidad mediante el efecto de la rizosfera de las plantas transgénicas. Los trabajos que están hoy por hoy editados y publicados y al alcance de cualquiera de ustedes, tienen estos cuatro enfoques. O sea, han focalizado el estudio sobre poblaciones de suelo no diana, es decir, no sobre los insectos ni sobre las hierbas, sino sobre hongos y bacterias, o sobre la actividad enzimática del suelo, o sobre la colonización micorrísica, o sobre la estructura de la comunidad microbiana. Fíjense que ahí hay cuatro temas enormes, diversos, que ahí ya podemos tener una gran cantidad de respuestas y una gran cantidad de escenarios. Algunos de estos trabajos han concluido que los efectos pueden ser transitorios, es decir, que los efectos de las plantas transgénicas no son para siempre, no son eternos sobre el suelo, que duran un tiempo, o a lo mejor un tiempo cuando la planta es pequeña o en el momento de la fructificación. Otro dice que solamente se da cuando la planta está viva, es decir, se ha intentado reponer esos efectos en condiciones de laboratorio y no ocurren, es decir, han decidido los investigadores que solamente tiene que estar la planta viva para poder tener el efecto. Y otros han visto que solamente están en algunos momentos puntuales del crecimiento de las plantas. Hay algunos investigadores que no han detectado. Y también le tengo que decir que hay algunos investigadores que en un momento dado han hecho un estudio y no lo han detectado, y lo han vuelto a repetir un poco después, alterando cualquiera de las condiciones en que hizo el trabajo, y sí que detectaron. Así de vulnerable es la ciencia y así de falta de concreción en la investigación, en muchos casos. Y otros resultados dicen que la interacción entre una planta transgénica, los microorganismos del suelo, se relega solamente a ese caso concreto, es decir, que no son extrapolables los resultados. Entonces, imagínense que hacemos un estudio sobre el BT-810 y las levaduras del suelo. En este tipo de suelo, a lo mejor en un suelo de aquí, de Madrid, si consiguiéramos un resultado que nos gustase, un resultado que dijéramos, bien, hay un efecto negativo sobre las levaduras o sobre los actinomisites del suelo. En muchos casos, este resultado no se puede extrapolar, porque por la misma idiosincrasia de la orquesta que les conté antes, estas cosas no se pueden sacar de contexto. Comprenden la idea, lo que quiero decir. Ven la complejidad en la que nos estamos metiendo. Además de esto, las metodologías de estudio que se utilicen también le van a dar una variabilidad al resultado. Y aquí tengo que decir una cosa que no sé si está muy bien o muy mal de los investigadores. Ya Javier, para mí es mi referente, ya me dará después un gorrazo cuando salgamos. La tendencia que tenga el investigador, la hipótesis con que el investigador salga de partida, va a marcar bastante el resultado. Es decir, que yo voy a ampliar un método, voy a ampliar unas técnicas y voy a ampliar una estadística, voy a hacerlo todo correctamente. Pero depende que yo piense que esto va a salir de una forma o de otra. No te digo que lo vaya a alterar, pero sí que puede marcar el resultado de nuestra investigación. Entonces, por eso también quiero decirles que depende quién investigue, cómo enfoque el trabajo. Podemos encontrar una cosa o encontramos la otra. O encontramos algo que yo interpreto de una manera y otro colega lo interpreta de otro. Y es posible, es válido. Todo está sujeto, la ciencia, a la confrontación. Porque la ciencia, no sé si ustedes lo saben, yo pienso que sí, está basada en la incertidumbre, no está basada en la certeza. Y si sostenemos este principio, entonces podemos darnos cuenta de la cantidad de dudas, de la cantidad de atajos que se pueden coger para llegar a donde queremos llegar. ¿Qué tipo de estudios son los que están ahora mismo haciéndose para llegar a estas conclusiones de las que estamos hablando? Se pueden hacer estudios en invernadero, se pueden hacer estudios en microcosmos o condiciones controladas y se puedan hacer estudios en condiciones de campo. Los estudios de laboratorio se hacen de una manera directa, esto es una forma de simplificar mucho, es decir, mediante cultivos en placa, mediante la técnica del MPN o del número más probable, mediante métodos moleculares, es decir, con el PCR, o se pueden hacer indirectamente, a través de la respiración de los microorganismos o de las actividades enzimáticas. Los ensayos de invernadero tienen la ventaja de que puedes reproducir mucho mejor lo que quieras tú estudiar. Estos ensayos pueden durar semanas o pueden durar meses, o pueden durar años, y muchas veces el resultado depende allí hasta donde llegues. Si estudias, por ejemplo, los diferentes ciclos de millo transgénico, el efecto, millo es maíz, perdón. Los diferentes ciclos de maíz transgénico sobre un suelo, cómo actúa sobre ese suelo, no es igual que te pares en dos meses, que te pares en seis meses, o que te pares en un año. El resultado puede ser totalmente diferente. Estos ensayos, aunque son, digamos, más verdaderos que los ensayos de laboratorio, no son realmente tampoco ensayos de condiciones naturales. Es decir, las plantas están sometidas a una situación controlada. Los suelos están todos homogenizados, las temperaturas, las humedades. Y después están los ensayos de campo, que estos sí pueden durar uno o más años, son reales, pero por eso mismo, como están sometidos a muchos factores, son mucho más difíciles de interpretar. Y son más caros y consumen más tiempo. Y estos son los más que escasean, por razones obvias. Cuando uno consigue hacer un ensayo de campo durante cuatro o cinco años con un cierto rigor y le da un resultado contundente, eso es maravilloso. Eso es para un científico, eso es como el cielo. Porque sabemos todos que en un ensayo de invernadero sí podemos conseguir afinar bastante, pero no se puede comparar con un ensayo de campo. Ahora, los ensayos de campo son realmente para héroes. Aparte que consumen dinero y ahora mismo para la investigación en transgénicos no hay tanto dinero. Al menos para la investigación en transgénicos en este sentido que estamos nosotros aquí diciendo. Bueno, ¿cuáles son las interacciones potenciales de las plantas transgénicas con la microbiota del suelo? Bueno, hay tres interacciones. La primera es la transferencia horizontal de genes. Los genes entran en... Los genes entran en la planta y alteran los exudados y producen unas toxinas. Esas toxinas pasan a la zona risoférica y tienen un efecto sobre la vida microbiana del suelo. Un efecto directo. Hay una transferencia horizontal. El gen pasa a la planta. Esto es bastante sencillo de entender. Después hay otra manera de interaccionar que es a partir de la materia orgánica. La materia orgánica de los cultivos queda muchas veces sobre el suelo. Si queda... También depende mucho del laboreo. Si queda sencillamente sobre el suelo esto afecta a poca superficie. Pero en una gran concentración. Porque esa materia orgánica está en gran concentración. Si se hace un manejo del suelo y esa materia orgánica de la planta transgénica se mezcla con los primeros horizontes del suelo esa concentración de toxinas se diluye. Pero afecta a un rango mayor de microorganismos. Aquí de esta manera solamente afectarían a los microorganismos que sean capaces de vivir en este trozo. En la parte más superficial. Pero si los enterramos es decir, si el manejo del suelo lleva un enterrado de la materia orgánica entonces ya son mucho mayores. Y aquí también hay otro detalle que quiero decir ahora por si acaso que después no me dé tiempo. Está demostrado que las plantas transgénicas tienen mayor contenido en lignina. Entonces, esta materia orgánica al entrar al suelo tarda más en descomponerse y está más presente en la vida microbiana. Es decir, no tiene nada que ver la materia orgánica de una planta convencional de una semilla normal y corriente que la semilla transgénica. Y eso, como están ustedes viendo, afecta además por la emisión de toxinas al suelo. Bien. Si hablamos de una forma resumida de qué se ha hecho con la comunidad microbiana en general, podemos ver que ya desde el año 2003, como dije antes, ya hay voces que hablan, por ejemplo, trabajando con colza. Esta gente reportó que habían cambios temporales en la estructura de la comunidad microbiana, pero que no persistían hasta la siguiente cosecha. Esto lo hizo Danfili Germida, tiene un trabajo muy bonito y muy didáctico. Un poco más tarde, otro grupo vio que había unos efectos significativos en el perfil microbiano. Y aquí estamos hablando de millo con la proteína cristal. Este grupo trabajó mucho con paja de arroz y paja de arroz enterrada o semienterrada y veía que la paja de arroz, por lo que les conté antes, alteraba la composición microbiana del horizonte fértil. Castaldini, un grupo italiano, describe alteraciones en risobacterias, es decir, bacterias que viven en el ámbito risoférico. También, casi todo el mundo está trabajando últimamente con el maíz. Trabajando con algodón, este grupo también italiano no encontró diferencias significativas. No significa que no hubieran diferencias, sí que las había, había un número menor de bacterias en un segundo ciclo, pero no eran significativas. Y ya el grupo de REN, este sí que encontró diferencias significativas según se trabajaba con líneas transgénicas de ROS o con líneas parentales. Es decir, lo que les estaba yo a ustedes antes comentando. Bien, vamos ahora a bajar un poquito dentro de esta comunidad microbiana que estamos hablando de forma general. Vamos a poner uno de los músicos de la orquesta como ejemplo. Y ponemos a los hongos formadores de Micorriza porque son mis favoritos y porque son a los que yo tengo un poco más de idea que en el resto. Y son los que le he dedicado yo mi vida científica. Y vamos a utilizar a los hongos micorrísicos como modelo para un poco aproximarnos un poco más a esto y también proponerlo. Y esto es muy interesante lo que les voy a decir ahora. Como bioindicadores de la actividad microbiana en la raizosfera. Es decir, yo estoy desde aquí proponiendo que los hongos formadores de Micorriza pueden tanto arbusculares, endomicorrisas como actomicorrisas pueden ser unos faros, unos bioindicadores que nos digan qué está pasando con la microbiota en horizontes fértiles donde hayan plantadas plantas transgénicas. Bien. Bueno, los hongos formadores de Micorriza yo creo que todos ustedes saben más o menos lo que son. ¿No saben? Pues están perdiendo el tiempo porque esto es una cosa preciosísima. Y yo creo que cuando salgamos de aquí todo el mundo tiene que irse rápidamente a buscar qué son los hongos. Vamos a ver. De todos los músicos de la orquesta el más favorito del director son los hongos formadores de Micorriza. Son muy chulas las Micorriza. Están dentro de la raíz y fuera de la raíz. Y realmente las plantas y aquí los que están durmiendo se van a despertar no tienen raíces tienen Micorriza. Es decir, que los que le han enseñado en la escuela o donde fuera que las plantas tienen parte aérea y raíz pues les han tomado el pelo. Las plantas tienen parte aérea y Micorriza. Que lo sepan. Y esto no es objeto de discusión. Entonces, ya desde el siglo XIX Frank las describe botánicamente. Los hombres son muy dados a describir cosas y las mujeres son muy dadas a averiguar qué es lo que están describiendo los hombres. Por eso fue la doctora Bárbara Mose quien se empeñó en saber qué era esa cosa tan interesante que había descrito Frank y que le buscó un sentido el sentido común el sentido dentro de la agricultura. No quiero ofender a nadie y el 50% del personal pertenece al otro sexo pero los mejores investigadores en hongos formadores de Micorriza son señoras y son señoras porque las Micorriza no se ven son microscópicas son un rollo son unas esporas que se te escapan que hay que reunirlas que hay que multiplicarlas que no sabes qué estás haciendo es decir no es plantar hectáreas y hectáreas de nada que te luce sino son horas de trabajo ¿saben eso de lava tiende sucia hasta comer todo eso? Bueno pues eso las mujeres lo tenemos como muy muy metido y entonces lo hacemos como más entonces yo hombres y mujeres les animo que se acerquen al mundo de los hongos formadores de Micorriza les va a cambiar la vida se los garantizo a mí me la cambió bueno lo que quería decirles es que además de que las plantas no tienen raíces son el principal órgano de absorción de las plantas si las plantas toman el agua y los nutrientes del suelo por medio de las Micorriza las Micorriza sirven para muchísimas cosas aprovechan los nutrientes disponibles aprovechan el agua exudan una glicoproteína no soluble en agua que es la glomalina que es el pegamento natural del suelo es decir que no solamente le da fertilidad sino también cohesión hace el suelo más esponjoso menos capaz de digregarse frente a una sequía o una inundación de esas que tenemos ahora a cada momento hacen que las plantas sean más resistentes frente a estrés de tipo abiótico o a estrés de tipo abiótico esto no lo hemos inventado nosotros esto lo inventó quien inventara la tierra el primer fósil el fósil Rini tiene 470 millones de años ya tenía su Micorriza esto ya vino con la planta no existen plantas sin Micorriza lo que pasa es que nosotros ahora lo hemos descubierto y algunos vivimos de esto pero esto no no es un invento es decir que ya verán cuando se pongan a investigar todos ustedes han saboreado las Micorriza las Ectomicorriza ¿no? se han comido todo el mundo la trufa es uno de los alimentos más caros algunos pues han cogido un buen rato también con las Ectomicorrizas que dan un buen rollo y algunos también se han ido un domingo por la tarde a la UBI a cambiarse el hígado por culpa también de las Micorrizas pero son estas las que yo me estoy refiriendo y son mucho más menos conocidas y más complicadas de estudiar por lo que les conté antes bien bueno entonces tengo que decirles que tomando a este microorganismo como modelo podemos ver aquí que los hongos son sensibles a cuatro factores ambientales de los agrosistemas son sensibles a la planta al suelo al clima y a la práctica agronómica bien y con esto que quiero decir el clima no es una cosa que dependa mucho del hombre aunque últimamente con los temas de cambio climático vemos que sí que lo estamos modificando pero el suelo sí que depende muchas veces el nivel de fertilidad de un suelo el tipo de suelo sí depende de la práctica agronómica el tipo de laboreo antes les conté que un laboreo u otro podía afectar a la interacción el tipo de fertilización el tipo de riego el empleo de fitosanitario o de fertilizantes bien todo esto que les está recordando el más importante es la planta es decir la especie de planta el cultivar y la diversidad y fíjense en esta palabrita la palabrita diversidad si ya no seguimos hablando porque no tenemos más tiempo y nos quedamos aquí en diversidad ya quien esté pensando un poco piensa que los cultivos transgénicos no tienen diversidad olvídense ya de la de la transferencia horizontal de genes de los exudados de las posibles toxinas ya no hay diversidad entonces para una población de hongos micorrísicos un monocultivo sucesivo ya es una desgracia después añadimos todo lo demás es decir si nosotros sustituimos una especie que está creciendo una, dos o tres especies que está creciendo de forma natural en un lugar por una especie de forma de monocultivo ahí ya nos estamos haciendo un atentado directo sobre la biodiversidad del suelo después ya sigue todo lo demás así que podemos seguir hablando toda la tarde pero ya con esta reflexión yo creo que ya tenemos ya para para irnos haciendo la la digestión ¿no? se da el caso que la soja el millo y el algodón son especies altamente dependientes de las micorrisas eso quiere decir que en esos campos donde hay soja algodón o millo de forma con monocultivo sucesivo la posibilidad de que los hongos micorrísicos estén funcionando es muy baja como tengo poco tiempo voy a pasar directamente ya a las a las consideraciones finales bueno cualquier alteración en esos factores que hemos dicho altera el funcionamiento de las micorrisas y cuando una micorrisa porque la estoy proponiendo como un indicador ya se va se va de la rizosfera ya se han ido los demás ella es la más resistente porque está dentro de la planta entonces ¿qué pasa con los PGPR con las con las bacterias promotoras de crecimiento qué pasa con los actinomisetes qué pasa con los hongos filamentosos qué pasa con las levaduras que al fin y al cabo esos son el pasto que se come en la segunda fila de músicos ¿se acuerdan? realmente entonces ¿qué pasa con los colémbolos? ¿qué pasa con los pequeños gusanos? ¿qué pasa con los nemátodos? ¿qué pasa con los carabeidos? ¿qué pasa? estamos si nosotros limitamos uno de los niveles de nuestra orquesta estamos afectando al resto y eso es lo lindo y lo feo de la vida microbiana aunque hubiera un investigador que reportara que las plantas transgénicas podían afectar a uno de los músicos eso no se queda ahí todos los músicos necesitan del otro y todos a su vez necesitan de una dirección de una armonía entonces los costes son muy gordos y muy graves bien ya expliqué antes que las micorrisas no solamente están dentro sino que también están fuera es decir que el efecto los mecanismos por el cual las toxinas ahora ya bajamos a nivel de toxina puede actuar puede ser tremendo porque hay un micelio extramatrical que puede tomar un volumen de suelo diez veces mayor que la raíz ya así bueno esto ya lo tengo publicado es decir que quien quiera puede entrar en esta idea hay una serie de investigadores que han ido estudiando justamente los efectos de la micorrisa los efectos que sobre la micorrisa tienen las plantas transgénicas y cada uno en su campo cada uno han ido desvelando como la la colonización como la esporulación como todas las fases de desarrollo de las micorrisas son vulnerables y caen ante los exudados y ante las toxinas de las plantas transgénicas bueno entonces vamos a resumir porque aquí el jefe de la cuadrilla me está dando ya unas órdenes definitivas llegamos a la conclusión que los cultivos transgénicos afectan la colonización y el desarrollo de la micorrisa que hay efectos diferentes entre líneas transgénicas por ejemplo cuando se ha estudiado el evento 11 y el evento 176 se ha visto que hay diferencia entre ellos pero siempre hay diferencia entre ellos pero siempre son unos efectos diferentes a su vez a las isolíneas parentales es decir no todos los eventos hacen el mismo daño por decirlo pero todos hacen daño bien a ver me faltaba la última ah sí y que los manejos agrícolas por los que les dije antes lo de hacer un laboreo no hacer un laboreo así efecto bien entonces estamos viendo que a pesar de que hay un gran volumen no hay una información que nos diga con exactitud qué es lo que está pasando y que sí que está claro que hay unos riesgos potenciales que están asociados a la liberación transgénico y que sus intensivos pueden tener efectos que no son deseables nadie ha trabajado en campo a largo plazo para demostrar esto que estamos hablando son trabajos muy caros trabajos que no suelen tener una financiación y otra cosa muy interesante que esto es lo más que me gusta a mí de este tema es que no se conocen los efectos sobre otros cultivos no transgénicos es decir qué pasaría si en un campo donde se ha cultivado transgénico sucesivamente decidimos quitar los transgénicos y volver a nuestras semillas originales ahí donde hay mucho que decir ahí donde estoy yo intentando aportar algo y trabajar algo porque me preocupa mucho eso si alguien decide ya no quiero hacer trabajar más transgénicos quiero sacar estas semillas de mi campo voy a poner de nuevo mis líneas mis líneas parentales o mis semillas locales qué pasa con la fertilidad del suelo qué ha pasado con la orquesta ahí bien no se conoce no se saben si son las flores si son las hojas si son los tallos quién tiene más cantidad de toxinas quién puede hacer más daño y pienso que no solamente los microbiólogos tenemos que enfrentarnos a esto hay que hacer equipos multidisciplinares yo sé de microorganismos un poco pero seguramente que los edafólogos me pueden echar una mano seguramente que los fisiólogos me pueden echar una mano seguramente que un agroecólogo me puede ayudar esto no se puede enfocar como hemos hecho tantas veces en la ciencia con enfoques totalmente parciales aquí vamos a tener que hacer equipos multidisciplinares y también sé que cualquier investigación que hagamos va a llegar tarde suponiendo que que nos pongan medios suponiendo que podamos avanzar suponiendo que tengamos equipo tal como estoy diciendo vamos a llegar tarde porque ya los efectos en el campo ya en muchos casos son irreversibles y bueno nada más perdona y gracias por la atención muchas gracias muchas gracias maricarmen gracias 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 por ver el video.